Si lloras No es un delito Si llorar No es un placer Más mi ser Lo pide a gritos Lloro Y sin querer Hay gente Que critica Y murmura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y si yo Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto Me despojo Y si yo Que son mis ojos Los que lloran Es mi llanto El que derramo Por una mujer Que amo Las lágrimas Llegaron a mis ojos Cuando me dijiste Mi linda chiquilla Que ya tenías Tu interior amor Dulce amor Que yo Que yo No pude Darte Música Y si lloro Y si lloro Y si lloro Que son mis ojos Los que lloran Es mi llanto El que derramo Por una mujer Que amo Y si lloro Música